Guti ha vuelto a casa por Navidad para celebrar las fiestas y el fin de año junto a su familia y sus hijos. El centrocampista quiso desvelar cómo y con quién iba a despedir el año, aunque dejó claro que no lo haría con su exnovia, la modelo Noelia López. Muy contento de volver a ver a su familia, sus amigos y sus hijos, el exjugador del Real Madrid confesó que con Noelia ya no mantiene ninguna relación. A quien probablemente si vea durante las fiestas es a su exmujer, Arantxa de Benito. Precisamente a ella quiso dejarle un mensaje muy especial y agradecerle todo el apoyo público que le brindó tras la noticia de su reciente accidente. Gracias por ver el video.